¿Quién te va a querer, tanto y tanto como yo? Me gusta despertar y verte dormido nada más Pero estoy lejos y triste Deseo abrazarte y enredarme en ti Está lloviendo, me acuerdo de esa vez No puedo dormir, ¿de qué me sirve este país? Si no puedo reír contigo No puedo hacer el amor contigo Te extraño, muy flaco Llueve y llueve en mi corazón Todo este blanco me perturba y me priva de la razón Llueve y llueve y te quiero más Me duele tanto, tanto amarte en la soledad ¿Y quién me va a querer, tanto, tanto como tú? ¿Y quién me va a aguantar, así con toda tu quieto? Imagino tu pelo suelto Te recuerdo sobre mi cuerpo Te extraño Llueve y llueve y llueve en mi corazón Todo este blanco me perturba y me priva de la razón Llueve y llueve y me extraño más Me duele tanto, tanto amarte en la soledad Llueve y llueve y llueve en mi corazón Llueve y llueve y llueve en mi corazón Como te extraño, como te extraño Mi flaco